Música Hemos avanzado ya, estamos a punto de lograr los 120 días de administración pública municipal. Creo que la situación en la que tomamos el servicio en la ciudad ha sido remontada. Hoy tenemos una ciudad más limpia. No estamos conformes aún de ello, sino en todo caso vamos a hacer un esfuerzo extraordinario de parte de la administración pública. Lo estamos haciendo, pero debe ser complementado con el apoyo de los chihuahuenses, con esa sensibilidad para el manejo de lo que son los residuos sólidos urbanos. Esa convocatoria siempre va a estar presente. En el relleno sanitario, por ejemplo, hemos podido abatir todo el rezago que venía existiendo por tener 40.000 metros cuadrados, por lo menos, de basura al aire libre. Hoy ya tenemos una operación que implica el esparcir, compactar y cubrir la basura prácticamente día a día, que eso es lo que debe ser en términos de norma ambiental. Este es un esfuerzo extraordinario. Hoy tenemos una serie de flujos de arroyos en la ciudad limpios, en el canal del Chubiscar, en un constante mantenimiento en tanto a limpieza que se da. Ese es un esfuerzo grande. Este año el municipio va a invertir en una cantidad importante de recursos federales y con la contribución del Estado para hacer una serie de mejoras del relleno sanitario. El relleno sanitario nos da para 10, 12 años más. Si tenemos una operación correcta de este y si reducimos por una parte, reciclamos otra parte de lo que son los residuos sólidos en la ciudad. Ese gran esfuerzo se está haciendo. Hay un gran avance de esta administración municipal. En ese sentido, ¿cuál es lo que se proyecta para darle seguimiento a eso que usted plantea? Mira, lamentablemente la situación del relleno sanitario a la llegada de la administración fue terrible. Desde la cerca perimetral hay que reponer. Ya estamos trabajando en eso. Desde la reforestación en las áreas pertinentes, en lo que es para convertir una especie de barrera visual y de vientos hacia el relleno sanitario. Desde la colocación de pozos de captación de biogás, porque ahorita está abierto, la intención es quemar ese biogás y convertirlo a dióxido de carbono, que es 21 veces menos contaminante que el metano, que significa una buena proporción del biogás. La otra parte es cuidar el flujo de los lixiviados. Los lixiviados son los líquidos que fluyen y que contienen diversas materias suspendidas y disueltas en este líquido que es altamente contaminante, altamente peligroso para el medio ambiente. También en esa parte estamos conformando una serie de dispositivos, son lagunas que permiten el manejo adecuado de los lixiviados. Eso, el evitar que haya rastre en demasía de materiales ligeros en el relleno sanitario. Hemos también trabajado fuerte en más de 50 colonias para destilichar. Esto significa salud. El manejo de los residuos sólidos de la ciudad de la basura significa la posibilidad o de deteriorar nuestra salud o de mantenerla. Es un tema importante. En lo que son los destilichaderos lo que hacemos es retirar con el apoyo de personal de nuestra dependencia de las casas, llevar a un gran contenedor que se ubica en la colonia y ese contenedor finalmente se lleva a su disposición final al relleno sanitario. Esto es un esfuerzo constante de la administración municipal. Si ustedes tienen algún llamado, alguna sugerencia de ubicación en los próximos meses de lo que es el destilichadero, con todo gusto estamos atendiendo por nuestra parte.